Súmate a las elecciones 2023. Es un gusto estar con ustedes en este programa especial de preparación a nuestro próximo proceso electoral y compartiendo diversos temas de interés para la ciudadanía guatemalteca. Mi nombre es Luis Gil y laboro en el Instituto de Formación y Capacitación Cívico-Política y Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Me encuentro en esta ocasión con mi compañero Rolando Moreno, con quien vamos a compartir un tema muy especial que es el programa de gobiernos escolares, una de las áreas importantes de la educación cívica en la que trabaja el Tribunal Supremo Electoral por medio de este instituto electoral y que está enfocado en incentivar, en fomentar estos valores cívicos y ciudadanos desde la niñez, desde el nivel de la escolaridad guatemalteca. Rolando, bienvenido a este programa. Es un gusto compartir en este día. Gracias Luis. Buenos días. Dentro del Departamento de Promoción Cívica, el programa de gobiernos escolares es muy importante en relación a que, como su nombre lo indica, la promoción cívica debe iniciar desde la niñez. Es por eso que ahora en este diálogo vamos a salir de algunas dudas que tiene la población en general en cuanto a este programa. Por ejemplo, Luis, quisiera que me dijeras, ¿cómo es que surge este programa de gobiernos escolares? Así es. El programa de gobiernos escolares surgió en el año 2000, es decir, que ya tiene 22 años de existencia dentro del sistema educativo nacional. Vio la luz por medio del Acuerdo Ministerial Número 1745-2000 y surgió en el contexto de impulsar una mayor educación cívica entre los estudiantes de todos los niveles, es decir, del nivel primario, del nivel básico y diversificado inicialmente, porque actualmente también se fomenta, se promueve desde el nivel primario. Básicamente, cuando se creó este programa de gobiernos escolares, se consideró que era necesario formar ciudadanía con conciencia crítica de la realidad guatemalteca en función de su proceso histórico, para que asumiendola, las y los estudiantes participen activa y con responsabilidad en la búsqueda de soluciones económicas, sociales, políticas, humanas y justas. Así que, Rolando, este programa de gobiernos escolares surgió para que los estudiantes empiecen a vivir la democracia desde su centro educativo. Excelente. Es bueno saber eso y, además, podemos indicar que la niñez también tiene una relación con la ciudadanía, ya que ellos son parte dentro de la misma. La ciudadanía está comprendida también entre la familia. Recordemos que la familia es la base fundamental. Entonces, quisiera saber, Luis, ¿qué puedes aportarnos en relación a esa relación que hay entre esos gobiernos escolares y la ciudadanía? Los gobiernos escolares tienen esta función primordial. Sabemos que la ciudadanía es inherente a todos nosotros desde que nacemos, que formamos parte de un Estado, que nacemos dentro de un territorio, pero esta ciudadanía se va viviendo paulatinamente y se va a vivir, se va a ejercer de forma plena cuando se llega a la mayoría de edad. Sin embargo, los estudiantes, los menores de edad pueden ir viviendo ciertos valores democráticos y pueden ir experimentando qué es la ciudadanía. Desde que empiezan a convivir, a compartir, a intercambiar ideas en su centro educativo, desde que empiezan a agruparse y formular propuestas para mejorar la vida educativa de la comunidad educativa, ya empiezan a vivir la ciudadanía. Y sabemos que hay ciertos derechos y deberes ciudadanos que vamos a vivir plenamente cuando ya podamos, cuando hayamos adquirido la mayoría de edad, tramitar el documento personal de identificación e inscribirse en el registro de ciudadanos. Pero ya desde el centro educativo, ya los estudiantes pueden organizarse también para vivir, para tener un gobierno, para tener representantes estudiantiles, para compartir ideas, para llegar a consensos y también a disensos. Y esta es una serie de valores ciudadanos que ya se pueden vivir desde el entorno educativo y así es como los gobiernos escolares permiten ir viviendo la ciudadanía. Es muy importante la interrelación que hay con el Ministerio de Educación, ya que tengo o tenemos el conocimiento que se ha creado un acuerdo que es donde se da vida a esos gobiernos escolares. Quisiera saber Luis, que nos ampliaras un poco en relación a este acuerdo. El programa de gobiernos escolares surgió, como decíamos, en el año 2000 por medio del Acuerdo Ministerial 1745. Dentro de este acuerdo se estableció que se empezara a organizar un gobierno que se hicieran elecciones en todos los centros educativos a nivel nacional. También se establecieron ciertos objetivos en este acuerdo para que en todos los centros educativos se contribuyeran a la formación cívica y democrática de los alumnos, se promoviera su participación y su convivencia, se fomentara el ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas. También que se promoviera la autogestión, que son elementos muy importantes del programa de gobiernos escolares porque ellos empiezan a experimentar lo que significa buscar los medios, los recursos para buscar mejoras, para promover el desarrollo en su centro educativo y también en su entorno. apoyar la labor de sus docentes, que también es otro elemento importante porque los estudiantes se complementan con la labor que realizan sus docentes. Es decir que por medio de este acuerdo se hizo un marco general donde se puede ir organizando, promoviendo esta organización y también hay ciertos valores, Rolando, que es muy importante compartir con la ciudadanía porque los estudiantes empiezan a practicar lo que es la colaboración, la cooperación mutua, la solidaridad, que son valores muy importantes dentro de una democracia, la ayuda mutua, la honradez, la transparencia, la tolerancia, el civismo, que sería como este elemento general que se vive. Y se establecen también roles muy específicos. Los docentes deben asesorar, acompañar a los estudiantes. Es decir que ellos no son quienes van a organizar el gobierno escolar propiamente, sino que son los mismos estudiantes, pero sus maestros deben acompañarles y fomentar en ellos los valores. Y los estudiantes pues ellos van a ejercer estos derechos y estos deberes ciudadanos como es votar para elegir a sus representantes, participar cuando se dan esos espacios, esos foros de debate de ideas, respetar las opiniones y también deben velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones que se han establecido en el centro educativo. Así que en líneas generales, Rolando y amigos, el programa de gobiernos escolares tiene un marco general muy amplio y actualmente se ha estado trabajando desde el Tribunal Supremo Electoral en coordinación con el Ministerio de Educación por medio de la Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa y también con la cooperación alemana con GIZ para que juntos podamos ir profundizando, ampliando más el alcance de este programa. También hay una propuesta para modificar este acuerdo para que poco a poco el proceso de organización de los gobiernos se asemeje un poco más al proceso de elecciones que vivimos a nivel nacional y que viviremos dentro de muy pocos meses. Exactamente. El proceso de gobiernos escolares tiene que ser lo más apegado al proceso de elecciones generales. Es una fiesta cívica. Por eso, súmate a las elecciones 2023. También, Luis, quería platicar en relación a... Tú sabes que nuestros delegados y sus delegados cubren toda la República. Son los representantes del Tribunal Supremo Electoral ante toda la población. ¿Qué importancia hay que ellos se relacionen? Ahí sí que con los niños y los menores de edad y también ya pues el diversificado en los distintos municipios y departamentos de la República. Eso en torno siempre al tema de gobiernos escolares. Súmate a las elecciones 2023. Es muy importante la labor que realiza el personal del Tribunal Supremo Electoral que tiene presencia en los 340 municipios y en las 22 cabeceras departamentales. Porque la ley electoral y de partidos políticos establece, dentro de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, trabajar en la educación cívica, en el fortalecimiento de esta participación ciudadana desde la niñez, la adolescencia, la juventud, a nivel escolar. El Tribunal debe trabajar para ir fomentando esta ciudadanía y eso lo hace por medio del Instituto Electoral. Y también por medio de los delegados y sus delegados que tiene el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, la ley también indica que entre sus funciones está promover, trabajar en esta educación cívica. Hay varios niveles, varios aspectos en los que se puede fomentar esta educación cívica, pero apoyar, asesorar, acompañar la organización de los gobiernos escolares es parte de estas acciones importantes que ellos pueden realizar. Y los centros educativos, los docentes, los mismos estudiantes o sus padres que los acompañan, que forman parte también de la comunidad educativa, pueden acercarse, solicitar este acompañamiento, asesoría del personal del Tribunal Supremo Electoral que está presente en todo el país, en todas las delegaciones y sus delegaciones y coordinar que puedan acompañarles, brindarles alguna asesoría. También tenemos un material que se ha trabajado desde el Instituto Electoral que ha elaborado el Departamento de Promoción Cívica y que les puede servir de apoyo para la organización de su gobierno. También se están promoviendo más relaciones, más acercamientos con otras instituciones, por eso mencioné hace un momento que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación, con la cooperación alemana, que ellos también tienen esta sensibilidad muy especial para promover estos espacios, este ejercicio de la ciudadanía desde el centro educativo. Así que es muy importante que se acerquen también a las sedes del Tribunal Supremo Electoral para que les puedan acompañar, asesorar, pero lo más importante es que son siempre los mismos estudiantes quienes deben llevar adelante este proceso porque son ellos quienes están empezando a vivir los valores democráticos desde su centro educativo. Y qué mejor que los docentes que son los que apoyan a los estudiantes y son sus asesores, pues también cuenten con el apoyo del Instituto Electoral, ya que estamos dentro de la página de Facebook y nos pueden encontrar en el correo electrónico gobiernosescolarests.gmail.com. Tenemos, pues, es increíble cuando hemos logrado llegar a esos gobiernos escolares y hay algo que se ve que tal vez se ha bajado un poco durante el tiempo y es la identidad. ¿Te has dado cuenta, Luis, que cuando estuvimos en el Instituto Belén, fue una muestra de identidad, cantar el himno nacional, valores que están ahí dentro de cada uno de nosotros y, pues, nos hicieron inclusive, pues, la piel de gallina, ¿verdad? Porque revivimos lo que nuestro... hace mucho tiempo ya en las escuelas o colegios donde estudiamos tuvimos esa oportunidad de vivir el civismo y, pues, la promoción cívica es parte de eso, ¿verdad? Pues, alguna anécdota que te recuerdes ahí, Luis, de las muchas veces que hemos acompañado a los jóvenes. Súmate a las elecciones 2023. Hay muchos momentos muy especiales que hemos vivido en el acompañamiento a la organización de gobiernos escolares en diversos centros educativos. La verdad es que hay muchos niños, niñas, jóvenes que en algún momento manifiestan esa inquietud por ejercer su liderazgo, por trabajar por su centro educativo, por su comunidad. La verdad es que ha habido muchos centros educativos, como mencionabas, en el caso del Instituto Belén, también en el Instituto Rafael Aqueche, en el Instituto Central para Varones, en la Escuela de Educación para el Hogar, en escuelas y centros educativos de Villanueva, de Misco. Hemos podido experimentar cómo los estudiantes tienen esa ilusión por ejercer el liderazgo. Y a veces cuando nosotros les interpelamos sobre la realidad de nuestro sistema democrático, sobre la importancia de promover más, una mayor participación de las mujeres, por ejemplo, de los jóvenes que tienen que conquistar esos espacios, que a veces todavía se les vedan, y ellos vienen y nos dicen, yo quiero ser alcalde, yo quiero participar como parte de la Corporación Municipal, yo quisiera llegar a estar en el Congreso de la República. Y más de alguno de repente te dice, pues yo también quisiera ser presidente. Y es algo muy especial cuando uno puede incentivar en ellos esa ilusión para que vayan ejerciendo ese liderazgo y que desde su centro educativo lo pueden empezar a vivir sin esperar a que algún día lleguen a estar en un partido político o en otro espacio. Ya desde su comunidad pueden empezar a trabajar para buscar un mayor desarrollo, para buscar soluciones a los problemas. Por ejemplo, en la pandemia nosotros compartíamos, ¿verdad?, que ellos deben ir aprendiendo a elaborar planes, programas de gobierno. Bueno, ¿qué significa elaborar un plan de gobierno en un centro educativo? Y a veces uno dice, ellos están chiquitos, ¿verdad?, y al nivel en el que ellos tienen todavía es difícil. Pero no es cierto, ellos ya empiezan a elaborar propuestas, por ejemplo, ahorita en el tiempo de la pandemia, que se complicó un poquito trabajar de la forma normal, digamos, que se hacía, pero ellos empezaron a elaborar propuestas para, por ejemplo, cumplir con las normas, con las medidas de distanciamiento, las normas de seguridad sanitaria, para prevenir contagios y entonces ellos empezaron a formular propuestas. Por ejemplo, ellos empezaron también a elaborar algunas propuestas para prevenir la violencia, la conflictividad, también es algo que se trabaja en muchos municipios de nuestro país. Así que ver la ilusión en nuestros estudiantes, en nuestros jóvenes, es algo que nos motiva mucho y como Tribunal Supremo Electoral hemos estado trabajando para impulsar más este programa de gobiernos escolares, aún con las limitaciones que podamos tener, pero también estos procesos de acercamiento interinstitucional nos ayudan para que sumemos fuerza. Y eso es también la invitación que queremos hacer a la ciudadanía. Sigamos sumando fuerza, sigamos involucrándonos en los espacios, sigamos apoyando a nuestras instituciones y sigamos promoviendo que vivamos estos valores democráticos en todos los niveles. Súmate a las elecciones 2023. Otra anécdota que recuerdo es que también las jovencitas del Instituto Belén formaron el Tribunal Supremo Estudiantil y llevaban una organización que nosotros nos quedamos sorprendidos. Es motivante ver a todos esos jóvenes con esa actitud y sobre todo con ese liderazgo. Pues bien, ya entrando en materia de despedida, pues, hay unas palabras ahí, Luis, para poder despedirnos de la audiencia, ¿verdad? Pues queremos nuevamente invitarles a promover en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes que vivan estos valores democráticos. No pensemos que porque tienen una corta edad ellos todavía no pueden vivir este espíritu y ahora que nos estamos acercando a un nuevo proceso electoral es importante que ellos también vayan viviendo estos valores, que aprendan a que todos debemos participar en los distintos espacios que hay a nivel local, a nivel comunitario, en nuestra comunidad estudiantil y que se vayan preparando para que un día también puedan ocupar espacios de decisión, espacios de representación, de participación. Así que la invitación es a promover estos valores democráticos en nuestros niños, jóvenes y que todos vayamos trabajando para que nuestra democracia sea cada vez más inclusiva, más participativa y nuevamente poner a su disposición nuestras redes sociales del Tribunal Supremo Electoral, del Instituto Electoral. También tenemos este grupo en Facebook que es Gobiernos Escolares TSE Guatemala y el correo electrónico que ya mencionó Rolando, gobiernosescolares tse arroba gmail punto com. Estamos a sus órdenes y cualquier solicitud que quieran hacer de apoyo, de acompañamiento en cualquier municipio de nuestro país lo pueden hacer al Tribunal Supremo Electoral. Súmate a las elecciones 2023, sigámonos preparando y muy pronto, muy pronto tendremos esta fiesta cívica en la que todos podremos participar. Súmate a las elecciones 2023.